¿Todavía no sabes cómo definir una función en función de otra? Parece un juego de palabras, pero es muy fácil. Entramos en el menú Calcular, pulsamos en Función y definimos nuestra función f de x. Escribimos 2x más 3 y pulsamos exe. Pulsamos de nuevo Función y nos vamos hasta definir g de x. Pulsamos Función y escogemos f de x, pero en este caso va a ser algo más complicado. x al cuadrado más 1. Cerramos paréntesis y pulsamos exe. ¿Quieres ver la tabla de valores? Vamos a Home, nos desplazamos a esta tabla y solamente tenemos que dar valores a x. Fantástico, ¿no?